A mi nombre de David, Inés Borges, exaltado al cuadro de honor por ser un estudiante integrante. Mención de honor a Sara Valentina Estrinosa Ramírez, exaltada al cuadro de honor por sentido de pertenencia. Mención de honor a David Santiago Carna, un pasachón, exaltado al cuadro de honor por desempeño cultural. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.